en contra este vídeo aquí en twitter me pareció digno de que estuviera presente aquí en nuestro canal mickey noticias un obrero una persona que iba encima de un camión de pasajeros le dice a los manifestantes de la marcha de este grupo frena ante 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 presidente andrés manuel lópez obrador que esa es la fuerza laboral y esto es digno pues de que esté aquí en su canal la que muere a mexico los obreros los obreros no vemos a mexico y son ridículas 80 años 80 años aquí está la que muere a mexico aquí está la que muere a mexico y se decidió aquí está la que muere a mexico bueno vamos a quedarnos con esa imagen fue retweet de fernández noroña y este bueno pues lo compartimos esta imagen realmente dice dice muchas cosas crea 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 una gran conciencia en el aspecto en el que se manifiestan los empresarios se manifiesta la gente que tiene automóviles está bien son libres de manifestarse pero está muy difícil que quieran participar en ciertas cosas en las que por años y con mucho dolor y trabajo se han manifestado o han participado personas pues que precisamente estaban bajo el yugo de el dinero de la corrupción de toda esta de todo este manejo en el que los derechos eran pisoteados por quien tenía más poder o quien tiene más dinero desgraciadamente eso se sigue dando en muchos en muchos aspectos en muchas este situaciones aquí en mexico pero pues es algo que precisamente representa la injusticia por ahí he escuchado en varios lugares que la gente que tiene empresas dinero bienes posesiones o bueno por ejemplo este las personas de este grupo de manifestantes en automóviles último modelo están argumentando mucho que también que de ellos son la principal fuerza laboral son los que principalmente pagan impuestos son creadores de trabajo son creadores de de desarrollo y muchas cosas así que pues dicen que las políticas del presidente pues los perjudican y tarde o temprano van a terminar pues por ahí escuché que iban a terminar dejando el país o que estaba corriendo la inversión este privada estaba corriendo a los empresarios no que el presidente no estaba trabaja trabajando de la mano con ellos y te iba a terminar corriendo los o que este que se iban a ir del país por ahí dicen no imagínate que que se fueran las empresas que que van a hacer que va a ser méxico bueno la verdad si se va una empresa va a llegar otra y con todo respeto y si ellos no van a ser los empresarios que van a estar trabajando aquí en méxico pues vamos a ser nosotros porque ya no estando una vez ellos la libre competencia va a salir el desarrollo mercantil siempre siempre a siempre ha salido les doy un claro les doy muchos claros ejemplos por ejemplo los mercados los mercados los mercados más más este más económicos de la ciudad de méxico los llamados los famosos bueno no no sólo de la ciudad de méxico sino de del de todo el país ponen una buena una avenida con todo con todo la actividad las actividades mercantiles estos famosos llamados llamados pulgas en donde se venden cosas usadas cosas este desechadas cosas que se pueden ser podrían ser basura para muchos refacciones pues a muy bajo costo y de alguna manera aportan gran parte de la actividad económica de la región cuando llega un tianguis y se posiciona en una colonia y empieza toda esta actividad este comercial pues la gente la gente no va al súper mucha gente no va al súper mucha gente no va al 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 a walmart al centro comercial a la asesoriana a sams mucha gente va a estos mercados le compran al del pollo le compran al de la fruta le compran al de la verdura le compran al de el al de los plásticos le compran al de los eléctricos le compran al de los juegos y no le piden absolutamente nada a los centros comerciales lo único la única desventaja sería que no se puede pagar ahí con tarjeta de crédito pero no 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 este no falta que banco o que gobierno representado por el presidente pues de la apertura para que la gente pueda estar abriendo bien sus cuentas bancarias o pueda estar haciendo este algún tipo de transacción electrónica para que pueda realizarse estos pagos y cobros por tarjeta o número de cuenta que ahorita ya afortunadamente ya está saliendo más aquí en méxico con esta situación se está apresurando el desarrollo de de este sistema y por ejemplo nosotros ya tenemos un número de cuenta electrónica no necesitamos ni siquiera el plástico y no hay ni siquiera en algunas situaciones con este cobro de por comisión por manejo de cuenta o algo relacionado con algún gasto es 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 gratuita esa transacción y obviamente los bancos se beneficiarían pero si no le quieren dar la apertura a la gente de abajo los obreros que no tenemos este local esta empresa fija y se vende en las calles por medio del mercado del trueque pues no va a faltar que banco o que inversionista siquiera dar esa apertura y va a ser el beneficiado realmente así como las empresas lo manejaron ni sobra el que llega ni hace falta el que se va también lo manejamos así no sé ni 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 sobra la la empresa que llegue ni hace falta la que va si se va una empresa un empresario que se vaya ya 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 llegará otro y si no otro y si no otro hay hay competencia aquí en méxico hay hay forma de que haya competencia no se realizan los monopolios están prohibidos de hecho las tiendas por ejemplo soriana fueron limitadas para poder este acaparar todo el mercado compró tiendas gigante aquí en la ciudad de méxico y compró tiendas este de la comercial mexicana entonces ya no ya no le ya no le pudieron dar permiso de que al lado de una tienda soriana hubiera otra tienda soriana y tuvieron que haber ciertos ajustes para que este tipo de monopolio este tipo de expansión empresarial pues no perjudicará la con la libre competencia y hubiera apertura pues para las demás las demás tiendas los demás este las demás empresas más que nada porque se hace un completo desajuste en el en el aspecto empresarial muchas empresas micro terminarían siendo perjudicadas estaba platicando con nuestro buen amigo youtuber mexicano en bélgica que está viviendo en bélgica al cual sirve este vídeo le mando un fuerte abrazo nos comentaba que ahí en bélgica no permiten una tienda de estas este corporativas grandes este me parece que no no permiten más de dos en cada colonia o en cada municipio o algo así nos comentaban que más que nada reinaba el comercio local no habían muchos centros comerciales ni en el centro ni juntos cosa que si quería si era un centro comercial de estos tenías que ir a las a las afueras de la ciudad algo así nos estaba comentando entonces pues aquí en la ciudad de méxico no vemos eso aquí realmente vemos una empresa atrás de la otra empresa y atrás de la otra empresa y pues eso eso lo que fomenta es que precisamente si quisieran ellos ponerse en manifiesto de un desacuerdo pues pueden decir pues cierro todas mis tiendas y de alguna manera querrían tener amordazado a méxico y cosa que pues no se vale no se vale porque les repito no pueden si se van cualquier empresario que se quiera ir se va ve y va a llegar otro hay libre competencia y si no seremos los próximos empresarios ahora sí que por eso no se le cierra al mundo a méxico a todos los mexicanos que tienen una excelentísima creatividad gran gran creatividad tienen los mexicanos para salir adelante en todos los estados y con las en todos los estados de la república mexicana y con la y con la actividad o con la situación en la situación más precaria que se puede encontrar los mexicanos salimos adelante somos muy creativos y presenta algún tipo de complicación por ejemplo en el aspecto mercantil el mexicano es muy bueno para hacer negocios y si no los invito a que visiten cualquier pueblo cualquier pueblo no ciudad pueblo de de las afueras de las de las grandes ciudades cualquier pueblo de méxico y van a ver cómo se las arreglan para poder salir sacar adelante sus autos sus empresas sus este sus viviendas sus su infraestructura de la comunidad muchas muchas cosas son muy este muy fácilmente arregladas por todos los mexicanos entonces aquí aquí se ve claramente como realmente un brazo un brazo dice más que todos esos automóviles formados y haciendo ruido juntos bueno los dejo con esta reflexión les mando un fuerte abrazo gracias por verme y seguimos informando no dejen de ver su canal mickey noticias para más detalles excelente día gracias